¡Eh! 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 ¡Oh! 3 2 3 2 4 4 4 1 1 2 3 4 1 1 2 1 1 2 2 ¡Rufas Andréa! ¡Rufas North! ¡Som gente pacífica! ¡Rufas Andréa! ¡Rufas Andréa! ¡Rufas Andréa! ¡Ni uno es en dos! 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 ¡Ni un uno es en dos! Me toco residido por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!